Queremos informarle tanto a la ciudadanía y también a los usuarios que venimos cumpliendo con el plan de desarrollo y una directriz del señor alcalde donde necesitamos realmente tener una base de datos consolidada y actualizada de las personas que trabajan aquí en las diferentes plazas, tanto el Mercado de Tejar, Potrerillo, Dos Puentes e inclusive la Plaza de Jongovito. Dentro de eso estamos nosotros ahorita haciendo un llamado a todos los usuarios que se acerquen a las diferentes instalaciones, tanto el Mercado Tejar y Potrerillo para actualizar la información de los puestos que están ocupando. ¿Esto qué quiere decir? La administración les va a cumplir con la entrega de resolución o el permiso para que puedan seguir explotando ese sitio de trabajo y así acabar con una corrupción o cosas indebidas que se estaban presentando en nuestras plazas. ¿Cuáles son esas? Que hay personas que estaban subarrendando el puesto y esto en vez de beneficiar a la ciudadanía estaba perjudicando a ellos porque el cobro era muy elevado al que se estaba pagando en la administración.